Hola, mi nombre es Leonardo Siza y este es un tutorial de la coreografía 1, 2, 3, Calypso de Luis Fonsi junto a Steph Landon. Esta coreografía la realizamos en compañía de mi amiga Valentina Ferrari desde Italia, Leonardo Siza desde Bucaramanga, Colombia. Y este fue el resultado. Acá les voy a explicar paso a paso, despacio, muy lento para que ustedes puedan coger esta coreografía, aprenderla. Y luego ir al link que va a quedar en la descripción y disfrutar y bailar esta gran coreografía. Hagan mucho ejercicio, disfruten del baile y ya, diviértanse y pasen la bien. Listo y acá empezamos. Arranco con la pierna derecha, marca en salsa. 1, voy a la mitad, 2, ahora voy hacia allá. 1, 2 y cadera y tronco. Ahora me devuelvo con la izquierda, igual. Izquierda, derecha, marca. 1, 2, cadera y tronco. A este movimiento le vamos a agregar luego brazos al lado, brazos al otro lado y cuando me desplazo, la mano hacia la diagonal y la otra en la cintura mientras va haciendo el movimiento. Entonces, ¿cómo sería? Vendríamos acá, derecha, izquierda y barriba. 1, 2, 3 y 4. Me devuelvo de la misma manera, entonces pongo los brazos allá, pongo los brazos acá, arriba y cadera. ¿Listo? Esa sería la primer combinación. Vamos con la segunda y creo que es la más fácil. Marco con la pierna derecha hacia adelante. Es 1, 2, 3. 1, 2, 3 y me devuelvo caminando. Esto es súper fácil. 1, 2, 3, 4. Ahí los brazos van libres, como ustedes lo quieran mover. ¿Listos? Entonces marco con la pierna derecha, lo hacemos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y me devuelvo. 4, 5, 6, 7 y 8. Ese sería el segundo. Ahora vamos por el tercero y el más chévere, que es el coro. 1, 2, 3, calypso. Acá, entonces los pies, vamos paso a paso. Marco, 1, 2, vuelvo, ya. 1, 2, 3, cierra, nada. ¿Listo? Hagámoslo de nuevo. Derecha, derecha, cierra, nada. Izquierda, izquierda, cierra, nada. Ahora vamos a hacer el movimiento de las manos. Voy acá, hago una onda. 1, 2, me devuelvo cerrando la mano en puño. 3 y arriba, como si tuviera algo acá y lo tirara hacia arriba. ¿Listo? Y con la izquierda de la misma manera. 1, 2, cierra y arriba, abriendo la mano. Acá tiene que cerrar el puño para que luego cuando vaya arriba sea más explosivo. Ahora, combinamos el movimiento de las piernas con las manos. Y ahí vamos a obtener el paso como es en la coreografía. Entonces voy, 1, 2, cierro y arriba expulso. Con la izquierda igual. 1, 2, cierro y arriba. A medida que lo vamos haciendo, la música va a ir subiendo. Sobre todo al final cuando va ese 1, 2, 3, calipso, es más fuerte. Entonces vamos a irle agregando el movimiento de tronco, de cadera y los brazos van a ir más fuertes. Entonces sería como 1, 2, 3, para arriba. 1, 2, 3, para arriba. Ustedes le van poniendo la intensidad como lo quieran. La idea es que se sollen y vayan disfrutando cada vez más. Vamos con el cuarto y último combo de movimientos de esta coreografía de calipso. Arranco con la pierna derecha. Doy un paso, piso, pego con la rodilla izquierda. Luego hago lo mismo, piso con la izquierda, pego con la rodilla derecha. Marco rodillas, 1 y 2. Paso ahí, champetero. Y luego cadera y tronco, 3 y 4. Vámoslo de nuevo, lento. Voy, pisa, pega, pisa, pega, rodillas, cadera, sabrosito. Ahora me devuelvo hacia atrás, los brazos hacen 1, 2, 3 y 4. Y acá viene uno de los momentos de los que más me gusta de la coreografía. Y es, llevo hacia abajo la mano derecha. Luego llevo la izquierda cruzando. Abro los brazos derechos y cierro arriba. ¿Listos? Marquemos otra vez esos brazos. Llevo abajo, cruzo, abro y arriba. Vamos a hacer este último combo completo y en cámara lenta. ¿Listos? Arranco, derecha, pega, izquierda. Izquierda, pega, derecha. Rodillas, tronco. Me devuelvo. 4, 3, 2, 1. Y abajo, 1, 2, 3 y arriba. Ahí quedo listo para arrancar nuevamente. ¿Listo? Eso era todo por hoy. El tutorial de 1, 2, 3, Calypso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciendo esta coreografía. Con mi amiga Valentina Ferrari desde Italia. Leonardo Siza quien les habla desde Bucaramanga, Colombia. Orgullosamente Bucaramanga, Colombia. Disfrútenlo, báilenlo, gócenlo todo lo que quieran. Hagan mucho ejercicio en su casa, en su salón de clases grupales. Coja esta coreografía, llévela y disfrútela que para eso es. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Chao. 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 Chao.